vamos a comenzar a tejer las piernas de nuestro amigurumi y bueno en un anillo mágico voy a tejer 8 puntos bajos hacemos el anillo de ajuste o el primer punto de ajuste continuamos con 8 puntos bajos este me gusta porque igual lo pueden tejer con estambre más grueso yo estoy utilizando un gancho de 2 milímetros pero ustedes pueden utilizar el gancho que quieran con el estambre que ustedes quieran y voy a tejer aquí 8 puntos bajos en la primera vuelta una vez tejido los 8 puntos bajos muy bien aquí ya los 8 puntos bajos vamos a cerrar el anillo mágico bien ajustado y ahora por la hebra de atrás vamos a tejer 8 puntos bajos pero yo como no tengo marcador lo que hago es un punto deslizado y una cadenita para seguir a la siguiente vuelta y ahora sí vamos a tejer 8 puntos bajos por la hebra de atrás esto es la segunda vuelta esto nos ayudará a que se vea la patita como la del elefante ya ven que se ve como entre como parece como un botecito no entonces eso es lo que nos va a ayudar al tejerlo por la hebra de atrás esta vuelta esta patita se va a tejer 4 veces porque necesitamos 4 patitas para lo que es nuestro elefante una vez terminado la vuelta número 2 ahora sí vamos a hacer lo mismo un punto deslizado esto lo mencionó yo lo hago porque no tengo el marcador pero si ustedes tienen marcador evitense hacer esto y sólo tejan en espiral el punto bajo la cadenita y ahora sí en ese mismo punto vamos a tejer vamos a empezar a hacer los 8 puntos bajos en esta vuelta y bueno explico esta parte tal vez de manera más lenta para para que ustedes puedan tener en cuenta que cada vuelta como no tengo el marcador ustedes utilicen esta opción de hacer un punto deslizado una cadena para seguir a la siguiente vuelta es la manera en que pueden marcar pero si no también pueden utilizar un estambre o también pueden utilizar un prendedor o otra cosa pero en mi caso me parece un poquito más fácil cuando son de amigurum es en miniatura claro está y bueno aquí ya terminamos la vuelta número 3 cerramos con un punto deslizado una cadenita bien ajustada y dejamos una hebra larga para posteriormente tejerla al cuerpo y esto lo vamos a repetir otras tres veces más para tener cuatro piezas que necesitamos para nuestro amigurumi muy bien lo ajustamos con el hilo que nos resta en la primera parte de lo que es el anillo mágico pues solamente lo vamos a utilizar como relleno ustedes pueden utilizar más rellenos y así lo desean yo en realidad no le pongo tanto relleno pero si ustedes quieren lo pueden hacer ahora vamos a comenzar con el cuerpo vamos a empezar a tejer el cuerpo vamos a comenzar con un anillo mágico en este anillo mágico vamos a empezar con seis puntos bajos vamos a tejer seis puntos bajos en esta primera vuelta el cuerpo requiere de nueve vueltas así que es muy fácil de tejer este amigurumi y tal vez me voy a tardar un poquito para explicarles una vez que tenemos los seis puntos bajos cerramos el anillo mágico ajustamos muy 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 bien cierrenlo muy 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 bien y ahora bien como les dije si no tienen marcador hagan lo que yo estoy haciendo si no omítanlo y utilicen un marcador y tejan de manera en espiral de cualquier manera yo les voy a dejar el patrón en el blog por si ustedes deciden tejerlo ok bueno hacemos el punto deslizado y la cadenita para subir a la siguiente vuelta y aquí mismo es donde vamos a empezar a hacer nuestra segunda vuelta tejemos en la segunda vuelta dos puntos bajos en el mismo que es un aumento en cada una de las vueltas en cada uno de los puntos esta vuelta la vamos a terminar con 12 puntos bajos y 12 puntos bajos para la vuelta número 3 ya terminamos aquí la vuelta 2 ahora vamos a la vuelta número 3 hacemos lo mismo punto deslizado y una cadenita y ahí mismo donde hacemos el punto deslizado contamos nuestro primer punto de la vuelta número 3 y vamos a hacer un aumento aquí mismo un aumento en el primer punto y después un punto bajo y esta secuencia la vamos a repetir en toda esta vuelta un aumento y un punto bajo aquí se atoró un poquito el hilo aquí está bien esto lo vamos a hacer a toda esta vuelta y lo vamos a terminar con 18 puntos bajos ok vamos a hacer cinco vueltas más de la cuatro a la ocho con 18 puntos bajos ok recuerden utilizar el marcador o si no la opción que les mencioné de la cadenita este perdón el punto deslizado y la cadena entonces las siguientes cinco vueltas solamente son puntos bajos y cada una de las vueltas las vamos a terminar con 18 puntos bajos muy bien ya que tejimos las cinco vueltas de la 4 a la 8 la vuelta número 9 vamos a tejer una disminución y un punto bajo esta vuelta número 9 la vamos a terminar con 12 puntos bajos así que vamos tejiendo otra vez le voy a mencionar una disminución y un punto bajo hasta terminar esta vuelta con 12 y recuerden que hay que rellenar la cada una de las piezas como sea necesario y la cantidad de relleno pues ya es al gusto de cada quien nada más es muy importante mencionar que no se rellene demasiado para que no se abra el tejido así que eso considérenlo muy bien así que bueno aquí ya terminamos hacemos el remate en una cadenita y cortamos el hilo para posteriormente coserlo o armar el amigurumi continuamos con la cabeza para la cabeza vamos a hacer en un anillo mágico vamos a poner a tejer perdón cinco puntos bajos aquí lo va a ser un poquito complicado porque vamos a comenzar con lo que es la trompa del elefante así que no se desesperen háganlo con paciencia y pues van a ver que les va a quedar muy bonito su elefante bueno ya tenemos aquí los cinco puntos ahora cerramos nuestro anillo mágico lo ajustamos bien ahora tomamos como les dije a mí se me facilita pero si es un poquito complicado hacer el punto deslizado y la cadena para hacer lo que es el marcador pero si no utilicen un estambre en mi caso pues estoy haciendo el punto deslizado y la cadenita para la siguiente vuelta bueno la segunda vuelta de la segunda a la vuelta número 8 vamos a tejer cinco puntos bajos cinco puntos bajos vamos a tejer y pues esa sería la trompa de nuestro elefante así que no se desesperen aquí es ese lo creo que lo más complicado que van a tejer para elaborar este amigurumi si deciden utilizar un gancho más grueso un estambre más grueso pues pienso yo que se les va a facilitar mucho más en este caso pues todos haciendo un amigurumi miniatura y por eso se complica un poquito más y aparte que a mí como que los dedos se me traban un poco y bueno vamos a seguir así hasta la vuelta número 8 muy bien después de tejer la vuelta número 8 en la vuelta número 9 vamos a hacer al primer punto le vamos a agregar un aumento y en esta vuelta número 9 la vamos a terminar con 6 puntos bajos bueno aquí ya terminamos la vuelta número 9 y tenemos 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 ok ahora bien en la vuelta número 10 vamos a tejer 2 2 2 puntos bajos o un aumento en cada punto anterior o sea 6 aumentos y esta vuelta número 10 la terminaremos con 12 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y ahí es que con eso que se me atrapan los números mejor dicho los puntos como que de repente si me pierdo sin el marcador y más cuando están más pequeñitos pero por eso les digo ustedes si utilizan el marcador se les va a facilitar un poco más y aquí una recomendación para que vean este a mí se me está dificultando un poquito porque porque la razón que siempre el primer punto lo aprieto más y si me cuesta trabajo a insertar el gancho entonces en este es recomendable y mencionarlo que hay que no apretar mucho el primer punto que tejemos al iniciar la vuelta siempre y cuando ustedes utilicen el marcador que hago yo que es el punto deslizado y la cadena de lo contrario pues simplemente omitan esta sugerencia ok bueno entonces en la vuelta número 10 vamos a tejer 6 aumentos y terminando esta vuelta con 12 puntos bajos ok cabe mencionar que también en la trompa no hay que rellenar la tiene que quedar un poquito en 3 flojita y también un poquito rígida para que se pueda manipular en hay ocasiones que le agregan alambre pues ya es cuestión de gustos pero en realidad no necesita y mucho menos cuando es un amigurumi pequeño pero obviamente en gustos se rompen géneros bueno aquí ya voy a terminar la vuelta número 10 en la vuelta número 11 también se tejerán 12 puntos bajos no se hará ningún aumento y tampoco se hará algún otro punto distinto ya sea disminución o algo solamente un punto bajo en cada uno de los puntos anteriores terminando la vuelta número 11 con 12 puntos bajos ok bueno aquí como siempre punto deslizado cadena y continuamos muy bien entonces la vuelta número 11 con 12 puntos bajos y ahorita muy bien en la siguiente vuelta que la vuelta número 12 vamos a tejer un aumento y un punto bajo y esta vuelta la vamos a terminar con 18 puntos bajos 18 si te dejen ver si 18 puntos bajos ok entonces tejemos el aumento un aumento y un punto bajo así todo alrededor en la siguiente vuelta que la vuelta número 13 solamente se tejerán 18 puntos bajos no se hará ningún punto extraordinario solamente puntos bajos en toda la vuelta no vamos a ir rellenando ya hasta el final yo les recomiendo para que no se haga nudo entonces terminamos esta vuelta con 18 puntos bajos muy bien en la vuelta número 13 perdón en la número 14 tejemos un aumento y dos puntos bajos esa va a ser la secuencia un aumento que ponemos el primer aumento en el primer punto y luego por separado un punto bajo y agarra bien las hebras muy bien como bien muy bien ahí basta otro punto bajo y esta sería la secuencia para esta vuelta lo que voy a repetir un aumento un punto bajo otro punto bajo y así hasta terminar toda la vuelta serían dos puntos bajos un aumento y esta vuelta número 14 la vamos a terminar con 24 puntos bajos ok 24 puntos bajos los recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales en instagram en telegram en whatsapp en facebook y hacer más preguntas relacionadas a todo el trabajo que les comparto y puedan ver contenido de un bueno muy muy versátil en mi canal recientemente obviamente me estoy dedicando más a lo que son los amigos mis pero pueden encontrar desde reciclaje comida receta entre otras cosas y bueno aquí ya terminamos la vuelta número 14 con 24 puntos bajos un poquito aquí muy bien ahí está así se va a ir viendo la trompa del elefante a continuación de la vuelta 15 a la 18 que son cuatro vueltas vamos a tejer 24 puntos bajos muy bien aquí por arte de magia ya terminamos las vueltas y ahora vamos a empezar a hacer disminuciones en la vuelta número 19 vamos a tejer vamos a hacer el primer disminución y después tejeremos dos puntos bajos esta será la secuencia para esta vuelta dos puntos bajos perdón una disminución dos puntos bajos toda la vuelta y terminamos con 24 para la vuelta número 20 vamos a tejer 18 puntos bajos toda la vuelta y en la vuelta número 21 vamos a tejer una disminución un punto bajo seis veces para terminar con 12 puntos bajos la vuelta número 21 si ustedes utilizan bueno aquí vamos a dar la vuelta y luego rellenamos hay que reñar es muy importante y rellenando para la última vuelta que la vuelta número 22 vamos a tejer 6 disminuciones 6 disminuciones si ustedes quieren agregar a ojos ajustables está muy bien si no pueden bordarlos o utilizar botones o ojitos de los que les voy a dejar abajo en la descripción por si les interesa este conseguirlos yo igual se lo voy a dejar donde los compré que también son una muy buena opción para no estar haciendo los hoyos con los ojos ajustables bueno ahora con una aguja lanera vamos a cerrar nuestro seis puntos como si fuera un anillo mágico bueno este es muy básico y ahora ya lo podemos hacer antes no sabíamos yo creo que muchos de las que tejemos no sabíamos pero ya hemos aprendido que es la mejor manera para cerrar nuestros tejidos y de que se ve mucho más bonito claro está que verlo todo este como la el surco ahí no entonces se ve más bonito cuando cerramos de manera más discreta este hueco de los seis puntos o cerrarlo con tres puntos bajos o seguirle reduciendo a los puntos me parece esto más más sencillo más nítido y más limpio digámoslo así y bueno así quedaría la cabeza de nuestro elefante hay que tener mucho cuidado que no se enrede el hilo ahora bien hacemos un pequeño nudo hay que cerrar muy bien para que no se vea tan tan feo bueno en realidad no se ve feo más bien que no quede abierto ahora pasamos de un lado para otro para poder esconder el sobrante del hilo muy bien ya quedó bien cerrado poco no se ve bonito verdad bueno ahora vamos a continuar con las orejas para las orejas vamos a hacer comenzar en un anillo mágico seis puntos bajos también el anillo mágico se conoce como un anillo ajustable vamos a tejer aquí seis puntos bajos en la primera vuelta 4 5 y el último 6 y recuerda que si se animan a hacer estos elefantes pues bueno sería muy padre de su parte hacia mí claro está ver sus resultados en las redes sociales no pueden etiquetar etiquetar como estrés creativo o estrés creativo rubis para podré poder yo ver sus resultados para que sería padrísimo ver su resultado también pueden ver en las redes sociales y etiquetarme yo feliz y contenta de verlo y pues porque no en la próxima o hacer un vídeo con todos los las personas que han hecho sus amigurumis claro está bueno en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos esto quiere decir que dos puntos bajos en cada punto anterior y esta vuelta número 2 la terminamos con 12 puntos bajos las orejas son muy básicas y muy bonitas que da un punto sencillo las orejas pueden reutilizar como para muchos otros amigurumis en la vuelta número 3 vamos a tejer solamente 12 puntos bajos esto quiere decir que solamente un punto bajo en el punto de la vuelta anterior 1 nada más 1 muy bien continuamos en la siguiente vuelta número 4 vamos a tejer un aumento y un punto bajo esto lo vamos a repetir 6 veces 6 veces y la vuelta nos va a quedar con 18 puntos bajos ahora vamos a tejer 3 vueltas más de las 5 a 7 de 18 puntos bajos muy bien ya que tejemos las 3 vueltas en la vuelta número 8 vamos a tejer la siguiente secuencia que es una disminución y un punto bajo una disminución y un punto bajo muy bien esta vuelta la vamos a esta secuencia la vamos a repetir en toda la vuelta y nos quedarán 12 puntos bajos al terminar esta vuelta número 8 y así es como terminamos la orejita o la oreja de nuestro elefante cortamos hebra a la mayoría de las piezas corten es una hebra larga por si se necesita pegar hay veces que no necesen no se necesita pero es mejor dejar la hebra para ajustarla o para cualquier otra necesidad al momento de ensamblar el amigurumi bueno aquí ya tengo las dos orejitas tengo la cabeza el cuerpo las cuatro patitas y ahora nos toca ensamblar vamos a ensamblar vamos a poner con apoyo de nuestros alfileres acomodarlo colocar los ojitos y bueno aquí ya está listo ahora les voy a enseñar a hacer poner la colita del elefante yo con un hilo sobrante de una de las patitas cuando les estuve ensamblando solamente pasé por un lado y por otro y aquí en este punto cualquier punto que quieran agregar el gancho colocarle gancho y tejer 8 cadenitas para simular la colita del elefante ajustamos bien cada de las una de las cadenitas cortamos quitamos el exceso de estambre y listo los ojos es a consideración de ustedes a veces me dicen que tiene que estar en cierto lugar pero en realidad es cada quien puede colocar los ojos donde más les guste o bordarlos o si no quieren o pongan ojitos y bueno agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo tejiendo a este elefante y sin más nos vemos en el próximo tutorial hasta la próxima gracias